¿Cuál es el que hay que meter en los pedazos? ¡Séannis! 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 Ellos... Ellos le... Quedan lo que yo le chequé. No es que tu salida con tu suceso el mismo sea lo que van a hacer. ¡Verdad! Es que lo que duemos. Y ahí te la pongo... ...y aciéndolo, aciéndolo. ¡Eh, déme chance! ¡Eh, déme chance! Ya están muy bien los patrullos ahí, pero no están haciendo descanso.